Cariño Déjame, no alimentes este amor, no le tengas compasión, te pido, otra vez, la ilusión vuelve a morir, y agudiza mi sentir, de amores, otra vez, sin respetar mi dolor, destrozas mi corazón, tan tú y yo, déjame, si conmigo estás sufriendo, y otro amor estás perdiendo, puedes irte de una vez, Déjame, aunque mi alma esté sangrando, aunque me dejes llorando, yo jamás te olvidaré, Déjame, si conmigo estás sufriendo, y otro amor estás perdiendo, Puedes irte de una vez, déjame, aunque mi alma esté sangrando, aunque me dejes llorando, yo jamás te olvidaré, Déjame, si conmigo estás sufriendo, y otro amor estás perdiendo, Déjame, si conmigo estás sufriendo, y otro amor estás perdiendo, yo jamás te olvidaré, Déjame, si conmigo estás sufriendo, y otro amor estás perdiendo, yo jamás te olvidaré, Déjame, si, conmigo estás sufriendo,